Dicho esto, también tengo que explicar en la Cámara, al igual que lo he hecho en el pasillo en el Senado, que el Gobierno no va a llevar el próximo viernes al Consejo de Ministros el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Y no lo vamos a hacer porque no tenemos suficientes apoyos, porque tenemos que seguir en la negociación política para recabar esos apoyos. Es lo propio, es la consecuencia de un Gobierno en minoría y, por tanto, no nos vamos a poner fechas, vamos a seguir trabajando y llamando a todos a la buena disposición para que podamos llevar adelante los próximos presupuestos generales del Estado para el año 2018, que tan importantes son para Canarias y para toda España. Quiero decirle que la voluntad y la intención del Gobierno quedará plasmada, por supuesto, también en la ejecución de ese Plan Integral de Empleo, que está dotado con 42 millones de euros, que fue autorizado por el Consejo de Ministros y que la ministra de Empleo y Seguridad Social, pues también ya ha firmado el convenio con el Gobierno de Canarias a efectos de que todo ello se vaya plasmando compromisos, compromisos, programas importantes que, sin duda alguna, también están favoreciendo, insisto, el equilibrio territorial de España y están favoreciendo al archipiélago, a una zona situada en la periferia no de España de Europa y reconocida como tal periferia en los propios tratados de la Unión Europea. Eso facilita, sin duda, también actuaciones como son las que tenemos delante a la hora de desarrollar en la parte económica del REF, que también lo tenemos delante, en desarrollo parlamentario y donde estoy seguro que vamos a poder seguir avanzando, vamos a poder, en todas las materias que usted acaba de citar, el abaratamiento del transporte, obviamente, cómo va a ser igual el coste del transporte cuando lo que media es una circunstancia de lejanía, que sin duda alguna encarece, como lo es también en términos de energía, de acceso a un input tan primario como es el agua, en definitiva, también para favorecer las explotaciones agroalimentarias, como es el plátano que acaba de citar su señoría, pero también otras explotaciones agroalimentarias y, por tanto, tenemos también mucha capacidad y toda la intención que, en un marco de crecimiento económico, donde el Estado tiene nuevos recursos, pues seguir desarrollándolos, aplicándolos en territorios, como estamos viendo los diferentes territorios de España, desde el principio de que la agenda canaria no va contra nadie, no discrimina a nadie, desarrolla lo que es esa España diversa, esa España diferente y, por descontado, nosotros, desde el Gobierno y, de luego, quien le habla sabe que su voluntad en todo momento es potenciar esa capacidad de desarrollo que tienen las Islas Canarias en el ámbito de los servicios, pero también en el ámbito cultural, en el ámbito también de la producción cultural, que también es muy importante, tiene una gran capacidad de desarrollo para el futuro en la utilización intensiva de toda la zona especial canaria, que también hemos hecho la nueva legislación, extendiéndola con todo su potencial de incentivo fiscal y también las inversiones de los empresarios de la inversión canaria en el África Occidental. Por tanto, tenemos mucho trabajo, senadora, y acabo expresando la confianza de que los presupuestos generales del Estado para el año 2018 serán una realidad. Vendrán en los próximos meses, antes de final de año, a esta Cámara, al Senado, para eso necesitamos la buena voluntad de todos los grupos políticos presentes y para que realmente podamos asentar la estabilidad política de nuestro país y desarrollar plenamente la agenda canaria y ese régimen económico fiscal que hoy está en trámite parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro de Hacienda y Función Pública.